Reactivo, se transforma al infligir daño o sobrevivir al resto de jugadores Skin legendaria Reactivo, se transforma al infligir daño o sobrevivir al resto de jugadores Cuando te pones en modo diablo, la skin se transforma Gente, ¿lo compro o no? Va, 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 va Gente, quiero que todo el mundo le dé el me gusta ahora mismo por lo que acabo de hacer, eh Esto lo hago completamente por ustedes Ok, WTF, está re viejito el mapa Está todo gris, no sé Uy, ah, uy, ah, vamos ahí, vamos ahí, perdón, me tiré re mal, creo Me tiré re mal, eh, pero ya fue, eh Ya fue, eh, voy a hacerme una partida de buenas kills, eh La mierda acá, ¿no? 60 FPS, esto está Estallado, gente Madre mía, Willy Tengo un nuevo revólver Tengo un nuevo revólver Tengo un nuevo revólver Tengo un nuevo revólver ¿Cómo dispara esto? Mi nueva arma favorita Mi nueva arma favorita Mi nueva arma favorita Mi nueva arma favorita, gente Dios, me tiro y sobrevivo, ¿no? Menos mal Mi nueva arma favorita, definitivamente No, no, me encanta esta arma, men Mi nueva arma favorita De lejos no saca nada Pero tiene una precisión De la puta madre Y además, ¿cómo saca el arma? O sea, eso es lo más épico ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Todo el loot cayó ahí No lo puedo buscar ¡Oh, shit! ¿Qué es eso de los monstruos, boludo? No, men ¿Vieron cómo lo senté, no? Miren cómo saca el arma O sea, da la vuelta ¡Uy, cómo le saca un headshot ¡Uy, uy, uy! ¡Olé, olé! ¿Dónde se fue? No, amigo Lo preciso que es esta arma No lo puedo creer, men Es mi nueva arma favorita Yo ya lo dije Yo ya lo dije, gente Acuérdense de este momento No, 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 no ¡WTF, hay monstruos! ¡WTF! 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 ¡Lo que pego, amigo! ¡No, no, 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 no! Esto me da miedo No, 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 no ¿Qué está pasando acá? Te juro que me da miedo, men ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Tengo miedo! ¡Cucha tu madre! ¡Cucha tu madre! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ay, no me jodas! ¡No, no, no, no me jodas! Me quiero ir de acá Me quiero ir de acá No, pará Fuera, jodame El pico se va poniendo violeta ¡Salí de acá! ¡Mierda, carajo! ¡Salí de acá! ¡Ay, salí de acá! ¡Mierda, carajo! ¡Ay, estoy gritando a esta hora de la mañana, boludo! Men, sale esto con el revólver, eh ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que matar a cuántos bichos tengo que matar? El bazooka tiene la calabaza, sí ¿Pero qué es lo que tengo que hacer con esos bichos, boludo? Boludo, mirá como me voy convirtiendo más en violeta A medida que avanza la partida Como vamos sobreviviendo Te vas convirtiendo en violeta Volvió a la ballesta No me gustó lo de los zombies ¿Pero qué es lo de los zombies, boludo? Ey, clave que use balas de M4 Igual todavía no se A ver Ah, creo que sí ¡Ah! Si no puntás Dale, vení Vení, vení Uy, tengo la puntería de Dios igual, eh Gente, esto se hace así, ¿ok? Pero vieron lo que le pego, ¿no? Además está lo de la altura acá, 3 Te podés saltar de todas las alturas, creo A ver si salto desde acá ¡Ahí de vivo están los bichos! Ah, salí de acá, mierda Dan 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 una banda de cura esas causas, boludo Miren esto, gente Miren esto Disparón con la ballesta Disparón con la ballesta Vení para acá, bro Madre mía, Willy La ballesta, men ¿Dónde está mi bidón? La ballesta, gente No, no, no Todo lo que está pasando en este gameplay de ahora mismo No, men 8 kills La primera partida No entiendo nada Probando todas las armas Ay, qué precisura, men Me están rompiendo todos los bichos estos Uy, me hice caca What the fuck ¿Cómo que me hice caca? Salí acá, bicho asqueroso Del demonio Oh, este Este da vida Este da vida Fuerte portátil Ay, salgan de acá Asquerosos Yo me voy a la mierda Boludo Da miedo eso Mirá, está corriendo de zombies ese Vamos a ver WTF bro Salí de acá, bicho del demonio Salí de acá No entiendo nada, no entiendo nada de lo que está pasando Nada, tipo todo da miedo Fíjense como se va transformando la skin Se cayó Ah no, vuela Ah, vuela ahora Uh Hola Mierda, carajo Ah, listo, chabón Acá adentro Uy, el bunny hop está OP ahora Ah, mierda, carajo Ah no, no entiendo nada de lo que está pasando No me salió un tiro de escopeta dos veces No me caiga la partida Sí Ah, me mató un monstruo Me mató un monstruo Ay, men Una kill Una kill, boludo Me quedé sin mats Me mató el monstruo Está muy raro el juego, eh Muy raro Hay muchos monstruos, boludo Muchos Now it's 20 years later Somewhere far across the ocean Here I am chilling with the homies on some drone shit Thank God that I made it this far If it wasn't for my driver then I would've crossed the car